Tu mirada fría, como la ciudad No sé cuánto tiempo vamos a llegar Pero si algo sé yo, no te voy a soltar Mírame, sé que te enseño a amar Tu mirada fría, como la ciudad No sé cuánto tiempo vamos a llegar Pero si algo sé yo, no te voy a soltar Mírame, sé que te enseño a amar Mírame otra vez más Que tu rostro quiero detallar Yeah, sabemos que tenemos algo especial Baby, yo no pienso dejarte volar Miro tus ojos y me empiezo a embobar Fumamos juntos y nos hacemos volar No te preocupes, no te voy a lastimar Dame tu mano y vamos juntos a pasear Tu mirada fría, como la ciudad No sé cuánto tiempo vamos a llegar Pero si algo sé yo, no te voy a soltar Mírame, sé que te enseño a amar Yeah, 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 yeah Soy el que te enseño a amar Soy el que te enseño a amar Soy el que te enseño a amar Mírame, sé que te enseño a amar